Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con trampía y vino tinto Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni compasas Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Viejo mi querido viejo 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 Y les mandamos un abrazo al viejo Esté donde esté Viejo mi querido Gracias por ver el video.